Bienvenidos a Alerta Empresarial, hoy tenemos un informe sobre Cuba. Si bien la revolución cubana fue un cambio para la isla, este con el paso del tiempo cambió su forma de gobierno, sin democracia y vista como una dictadura. A Fidel se le sume la muerte de miles de personas bajo su régimen, muertes que hasta el momento no han sido juzgadas. La Habana sigue sin alcanzar el desarrollo y presenta una economía que crece lentamente, pero sin llegar a los miles de cubanos. Adelante con el informe. Cuba se encuentra sumergida en un profundo dolor, luego de darse a conocer la muerte de su líder histórico Fidel, como lo conocían en su país. Fue el caudillo de la revolución cubana y uno de los símbolos del siglo XX. Fidel Castro falleció el último viernes, a los 90 años, luego de dejar el poder hace unos años para cederlo a su hermano Raúl Castro, quien dio el anuncio de su deceso sin brindar detalles sobre su muerte. Los cubanos vienen rindiéndole tributo en el memorial José Martí de la Plaza de la Revolución de La Habana. Su partida podría marcar un hito en Cuba, un antes y un después de la Revolución Cubana. Tras ser derrocado el dictador Fulgencio Batista en 1959, la isla tuvo un cambio en materia social, una revolución en tema educativo, salud pública, seguridad e igualdad, temas que son incuestionables para muchos, siendo un país pobre. También se le tiene que asumir a Fidel Castro, la muerte de 7.634 víctimas registradas durante los 55 años del periodo castrista, de acuerdo con datos recabados por la Organización Internacional Defensora de los Derechos Humanos Cuba Archive. La cifra es la sumatoria de 7.101 muertes provocadas por el Estado castrista y 322 atribuidas a distintas acciones llevadas adelante por opositores contra el régimen de los Castro. Las restantes 211 muertos fueron provocados por motivos políticos por parte de otros actores, en lo que también se incluyen ejecuciones por fusilamiento, ejecuciones extrajudiciales y desapariciones. Fidel Castro decía que la gran hazaña de la Revolución Cubana era haber logrado mejoras en materia social, educación y salud pública. Si bien lo logró, debido a otros factores en los años 90, la calidad y efectividad de las políticas sociales se fueron deteriorando. Ahora bien, este mismo logro podría verse como un fracaso, si se aprecia desde una perspectiva diferente. Y es que nace una pregunta. ¿Cómo un país con avances en materia social sea tan pobre económicamente? Pues este avance no fue a la par con el aspecto económico. Cuba mantuvo unas tasas de crecimiento muy bajas, además de rezagarse económicamente en comparación con otras economías de la región. Cuba sufre una crisis política, económica y moral. La única esperanza de muchos jóvenes cubanos es emigrar, salir de la isla en balsas para buscar un futuro mejor. Las políticas del gobierno cubano son responsables en gran parte de esta situación. Sin elecciones libres ni partidos políticos, lo que existe es una dictadura que sigue presente. A pesar de los efectos del bloqueo de Estados Unidos y las restricciones financieras por años hacia Cuba, las relaciones entre ambos países han ido mejorando con las continuas conversaciones que sostuvieron ambos gobiernos. Estos acercamientos lograron que el líder político de Cuba, Raúl Castro, y por el hoy presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, mejoren los lazos que por medio siglo se mantenían en conflicto. El pacto incluyó la apertura de una sede diplomática de Estados Unidos en La Habana y el restablecimiento de las relaciones comerciales. Un respiro para Cuba que necesita salir de la crisis en la que se encuentra. Pero el fallecimiento de Fidel Castro abre otra incógnita al futuro de las relaciones entre Washington y La Habana. A dos meses de abandonar la Casa Blanca, Obama ha hecho todo lo posible para consolidar una buena relación bilateral con Cuba, pero esto podría verse ensombrecido cuando Trump toma el poder en el 2017, quien ya en su campaña prometió revertir el acercamiento a La Habana. Desde 1959, en que Fidel Castro asume el poder, la economía cubana tuvo problemas que no supieron sobrellevar. Esto generó que el mercado norteamericano le cerrara las puertas comerciales, al igual que otros países del continente, ya que la política de Fidel Castro se estaba deteriorando al ser catalogado como un gobierno dictatorial y por tener lazos de amistad con países muy conflictivos. Cuba presenta una estructura económica con evidentes rezagos tecnológicos e insuficiente desarrollo industrial. Durante tres décadas, Cuba se mantuvo al margen de las enormes transformaciones que sucedían en los mercados de Occidente, al amparo de los arreglos con los países socialistas. El país contó con mercados seguros para sus exportaciones. El pésimo crédito del país, la deuda de 11 mil millones de dólares y los riesgos asociados con la inversión en Cuba, las tasas de intereses han llegado, según ciertos informes, a niveles de hasta el 22%. Igualmente, el embargo estadounidense afecta negativamente el comercio exterior cubano, impidiendo acceder a productos estratégicos de ciertas empresas, tanto estadounidenses como finlandesas, japonesas y de otros países. Para los cubanos, las tan anunciadas transformaciones económicas no llegan aún a la mesa de muchos, aunque las cifras parezcan mostrar otra cosa, luego de crecer en 4% en el 2015 sobre un 1% en el 2014. Según la información de organismos en Cuba, la economía viene creciendo en este año. Los sucesos políticos de sus aliados como Venezuela, Brasil y Argentina y el débil desempeño económico de los dos primeros se convierten en las principales amenazas en el corto y mediano plazo, dado su peso en el mercado exterior cubano. El comercio de la reconstrucción de las relaciones con Estados Unidos constituye un elemento positivo en la situación internacional, incluso cuando todavía no resulta posible recibir inversiones desde ese país debido a la vigencia del bloqueo. Quizás la prueba más evidente del cambio sobre el desempeño de la economía cubana y sus perspectivas está descrito en el reporte de la agencia calificadora de riesgos, MADIS, que varió su evaluación sobre la economía cubana de positivo a estable. Lo cierto es que genera una paradoja. Mientras la percepción internacional acerca de Cuba cambia de manera favorable, un grupo de factores internos se convierte en trabas objetivas y subjetivas al crecimiento deseado. El 2017 será un año incierto para Cuba, quizás hasta tenso. Los pronósticos de crecimiento son modestos, pero la isla tiene posibilidades de seguir creciendo, si cambia sus políticas a un mercado más abierto y liberal, sin dejar su gran desarrollo en materia social. Otro punto es la presencia de Donald Trump como presidente de Estados Unidos. Hay riesgo de que recupere fuerza el revanchismo emocional, en vez de la racionalidad pragmática que comenzó a desarrollar Obama. La partida de Fidel Castro plantea ahora, para Cuba, una transición ordenada sin revancha o un colapso que generaría violencia. Raúl Castro viene llevando a Cuba a un proceso de cambio que todavía está en marcha, el cual podría convertir a la isla en una nueva revolución en Cuba. Fidel Castro, luego de ceder el poder a su hermano Raúl Castro, las políticas económicas en la banda fueron mejorando. Se limaron asperezas con Estados Unidos, abriéndose el mercado comercial. Fue uno de los garantes del Tratado de Paz en Colombia. Estos hechos hacen ver a Cuba para el mundo como un país presto al cambio. Cambio que se espera mejore para los cubanos en ver una Cuba libre y democrática. Gracias por su preferencia. Nos volveremos a ver el próximo jueves con más información. Tengan un buen día. Permiso. Este espacio llega gracias a Z y Z Perú Consumir. Tu empresa merece decisiones informadas. ¡Suscríbete al canal!